No me pidas que te crea una vez más a un recuerdo que decías Lo mucho que habías cambiado y vuelves con tus mentiras No me pidas que te crea, que te crea No me pidas, no me pidas que te crea, que te crea No me pidas, no, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Te digo que no, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Yo master, siempre vengo con la misma vaina, con el juego que tú a mí me extrañas Yo lo siento, tú a mí no me engañas, me he aprendido todita tu maña Vuela, vuela lejos de mi ahora, vuela Brinca, patalea, llora Vuela, vuela lejos de mi ahora, vuela Brinca, patalea, llora No me pidas que te crea, que te crea, no, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Te digo que no, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Yo, no me digas, ya te arrepentiste, no me mires con tu carita triste Yo nunca olvido que dijiste, que nunca metiste y en tu embuste ya caíste No me digas, ya te arrepentiste, no me mires con tu carita triste Yo no me olvido que dijiste, que nunca metiste y en tu embuste ya caíste No, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Te digo que no, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Y si te han mentido alguna vez, alza la mano y pasa la buena Esta es una combinación, Cayo, junto a Master Chris, el científico Luis P, dile Y aunque llore, llore, patalea, y aunque grite, grite, tú no me convienes Tú no me convienes a mí Y aunque llore, llore, patalea, y aunque grite, grite, tú no me convienes Fuera de mi vida, fuera de mi vida No me pidas que te crea, que te crea No me pidas, no me pidas Que te crea, que te crea No me pidas No, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Te digo que no, tú sabes que no, no vuelvo a caer en la misma red Y aunque llore, llore, patalea, y aunque grite, grite, tú no me convienes Tú no me convienes a mí Y aunque llore, llore, patalea, y aunque grite, grite, tú no me convienes Fuera de mi vida, fuera de mi vida Yo, Marcelo Esto es Cayo con Master Chris El científico Yo, Frank J Crispy 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 Crispy